Música Estuvimos aquí en el Regimiento de Granaderos, en Quillota, en un paisaje natural espectacular, revisando la obra, viendo un poco dónde se va a desarrollar esta competencia de ecuestro en los Juegos Panamericanos. Nos vamos muy satisfechos porque el entorno, el lugar, nos permite sacar conclusiones de que esta va a ser realmente una fiesta de toda la equitación, de todo lo ecuestro. En esta oportunidad, ver todo lo que son los deportes ecuestres, encontrarnos con los avances, ver además que tenemos en las tres modalidades más de 8.000 entradas vendidas, lo que es realmente muy especial. Música